Hola chicos, sean bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar a como descargar el Minecraft de verdadero Hoy, bueno, tienen que irse a Google Ah, olvidé algo, hoy estamos aquí con mi primo Saludos a Johnny Saludos Johnny Bueno, aquí vamos a Google Escribimos esta En serio papi Escribimos Happy Mod Que aquí, Happy Mod Lo buscamos Ponemos la primera, que es aquí Ya que no cargue Así es Después 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 descargamos aquí lo hice Y se descarga en Happy Mod Y se puede no, pero le dan a descargar Espera que se descargue Conmigo lo tengo descargado No lo voy a descargar Y después se pone Happy Mod Y todas las aplicaciones van a ser Mod Si no pone esta pantalla verde Ahora ya han puesto esto Van aquí Que uno de los primeros lo pueden pasar aquí O aquí Ya le tocan Le dan a descargar Le dan aquí a descargar Después se descarga Después le dan una Después se descarga Y le van a dar una por letras azules Digo Naranja Después le van a dar otra vez a descargar Y pues Ya está listo Se le está descargando Se le estará descargando Y se pueden ir a archivos Y descargarlo Y como ya yo lo tengo No lo tengo que hacer nada más Bueno, espero que les haya gustado el video Suscríbanse Toquen la campanita Para que le llegue todos mis videos Hasta la mañana Me dicen pandillero Cuando salgo a la calle El respeto es primero Ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero Algunos quieren que falle Ni estando muertos Van a poder hacer que me engañen